Hay una presión muy importante de lo que es en realidad el autismo y que no es el autismo, ¿no? Hay una persona que diagnostiqué hace tiempo y me llamó diciendo que tenía, que es algo muy común en autismo en adultos, que tenía el síndrome del impostor. Sí, 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 todo me encaja, pero no acabo de creerme que esté en el espectro. Encima, últimamente, la presión de Hollywood proponiéndonos cosas que deberían ser el autismo y dejando una huella, como el señor Cooper o el chico este de Good Doctor. ¿Existen este tipo de perfiles? Existen. Yo he visto tres en mi vida. Pero si tú le preguntas a alguien hoy en día por el tema del autismo, se van ahí o al otro extremo. Entonces, ¿dónde están las personas en el espectro? Pues están aquí, algunas están por aquí. Son personas que, bueno, pueden pasar desapercibidas hasta cierto punto, que enmascaran quizás después de estar aquí en esta jornada, se pasan dos días, dos días en su habitación.